Música Nuevamente los saludamos desde Multiverso Guas Para esta temporada vacacional hemos preparado un programa especial que esperamos sea de su agrado Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Multiverso Guas Este esfuerzo de la Universidad Autónoma de Zacatecas por llevar a todos ustedes lo que se hace y se produce dentro de nuestra universidad Y en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles nuevamente un concierto del grupo Q-Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas Y para eso nos acompañan el día de hoy Luis Miguel Trejo, ¿cómo estás Luis Miguel Trejo? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias, atentos aquí a la invitación y agradecerles paso Muy bien, y Miguel Ángel Martínez, ambos miembros de este grupo Bueno, ¿qué tal? Gustavo, que nos sintoniza Bueno, pues qué bueno que están con nosotros, vamos a escuchar esta primera parte de este concierto grabado en el municipio de Calera No se vayan, esto es Multiverso Guas No se vayan, esto es muy bueno que se vayan a dejar para saber cómo atacar esto ¡Gracias! 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 Autónoma de Zacatecas y platicando ahora con los dos de los integrantes de este grupo Q-Jazz, quisiéramos saber un poco de lo que vamos a escuchar en este, bueno ya escuchamos alguna parte, que es lo que vamos a escuchar los referentes, porque son personajes del jazz bastante reconocidos. Sí, bueno, nosotros estamos tomando en este programa algunos de los referentes jazzísticos como artistas, que nos marcan la tendencia en los principios básicos del jazz, lo que es el swing, lo que es el blues, lo que es el bossa nova, y a partir de ahí bueno vamos a ir a hacer la tendencia de la nueva etapa que queremos retomar con el grupo. ¿Cuáles son algunos de los autores que vamos a escuchar? Bueno, escucharemos a Chicorea y a Jerry Vergonze por mencionar algunos, pero sí pues viene un poquito variado para tener distintos referentes. De los géneros, Miguel Ángel, ¿cuáles son los que escuchamos ahí? Por ejemplo, Chicorea es como un poco más de, ¿qué será? Como bossa nova. Venimos desde la popularidad y su auge, que fue en los 20s, 30s, hasta lo que es la fusión. Ok, bien. Bueno, pues entonces va a estar bastante diverso el programa que vamos a escuchar hoy, así es que quédense entonces amigos en este programa totalmente dedicado al jazz con el grupo Q-Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas, esto es Multiverso Guas. Gracias. 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 amigos. seguimos disfrutando de este concierto del grupo Q-Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ahora me gustaría platicar con ustedes acerca de cómo ven que está funcionando la difusión de este tipo de géneros que de pronto vemos que no se les da como tanto esfuerzo no se va un poco más pues a lo comercial fíjate que va en auge porque va escalando poco a poco ya que los medios han estado muriendo otro tipo de musicalidad y artistas como Miles Davis y John Compton todo lo que fue en auge de los de las décadas de los 20s a los 30s va a desaparecer ahora me da mucho gusto que se empiecen a iniciar y hay festivales de jazz en varias partes del país va poco a poco fíjate que ayer leí una nota de Arturo Sandoval que mencionaba que los medios por así no culpables pero es parte de su culpabilidad ya que no distribuyen este tipo de música no sé si mucha gente cree que sí debido a su complejidad que de hecho no es complejo el jazz es universal no sé si se ha visto rock rock con tintes de jazz tal con tintes de jazz se volvió universal pero los medios no establecen eso sabiendo que es universal no esta canción es así y el jazz se va quedando y entonces ahorita con lo de cultura va poco a poco y mucho es algo que se agradece mucho y bueno ahora también está regresando todo esto de los viniles eso también hace que regrese mucho estos autores y que también se esté haciendo un esfuerzo por regresar con esto de los festivales claro que sí y las plataformas ahora pues bueno es algo de lo que no podemos quejarnos de la pandemia que también potencializó mucho esto y gracias a ello pues también la difusión ha sido un poco sí está buenísimo todo eso bueno pues vamos a seguir disfrutando de este concierto de Q-Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas no se vayan estamos en un universo pues y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Amigos, seguimos aquí en Multiverso Guaz, platicando con algunos integrantes del grupo Q-Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Platíquenos un poco qué es lo que viene a futuro Para el grupo Q-Jazz Claro, mira Básicamente el jazz Ahora ya lo podemos consumir En prácticamente toda la música En el pop, en el rock Como mencionaba ahorita Mike Hasta en la banda, en la música En la banda, encontramos ya también Muchos tintes de jazz Y de intérpretes de alta calidad La verdad, sí ya Ahorita ya con esto de las plataformas Que ya existe la información que antes A lo mejor en muchos años pasados no existía No teníamos acceso a A plataformas como YouTube, a Facebook Difícilmente podíamos consumir Cosas del pasado Que nos nutrieran, que nos retroalimentaran Y ahora pues bueno, vamos a la Nueva tendencia de No vamos a inventar nada, pero sí queremos Fusionar varias cosas Y pues Crear la música propia del grupo O sea, ya dejar del hábito un poco Lo que somos artistas O los intérpretes de antaño Y hacer nuestro propio género Nuestro propio sonido Claro que al final de cuentas es la esencia del jazz Exactamente Muy bien Y para que el público se dé cuenta Como de sus próximas presentaciones Nuevos materiales ¿Dónde los puedes seguir en redes sociales? Nos pueden seguir en Instagram Arroba Cuyas Guas Junto En Facebook estamos como Crearte Es una Línea de donde estamos trabajando De creación y difusión artística Para que nos sigan Y puedan checar nuestros próximos conciertos Próximas composiciones también Bueno, vamos a seguir disfrutando De este concierto Y regresamos a Multiverso Guas Multiverso Guas Multiverso Guas Multiverso Guas Y regresamos a Unosil Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!